Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 6. Organización es la base de un buen estudio. Si estás de exámenes, planifica tu tiempo y organiza lo que debes memorizar. Establece un programa de trabajo, lista, flexible y equilibrado. Planifica un horario que puedas cumplir. Es la estrategia del éxito. Con organización y planificación, avanzarás mogollón. Planificación.